...de zapatitos, en este caso de apoyo a primarias y jardín de niños por parte del gobierno municipal, evento que realiza la Dirección de Educación de la Administración Municipal 2024-2027. A continuación, de la voz de la representación a las diversas personalidades que esta tarde nos acompañan en el presidio. Damos la voz para la definida a la titular de la Dirección de Educación, la licenciada Alejandra Chinoyen. Agradecemos a la presidencia de la Dirección de Educación, la licenciada Abigail Gil Eras. Esta tarde nos acompaña nuestra cíntico municipal, la licenciada Nayeli Bejarano. Y por supuesto, damos la máscara de la bienvenida a la mandataria de nuestro municipio, la licenciada Edith Escarcega Contrío. A continuación, cedo la voz a nuestra Presidente Municipal para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Buenos días, padres de familia, maestros y niños que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos sean a esta primera entrega de zapatitos para los niños de preescolar y primaria. Estoy apostando a la educación, estamos entregando los zapatitos para que los niños tengan su uniforme bien representado y bonito con unos zapatitos nuevos. Y pues a todos nos gustan, ¿verdad? Los zapatos nuevos hasta huelen muy ricos, ¿verdad? Entonces ahora queremos ayudar a la comunidad estudiantil y ahora con esta campaña de zapatitos para los niños de primaria y preescolar, estamos ayudando más a la comunidad estudiantil. Fueron 52 niños beneficiados y queremos extenderlo a más. Por lo pronto, por eso les digo, es la primera vez, la primera etapa que vamos a repartir los zapatos. Y son 52 niños, niños seleccionados por las mismas escuelas, mismos maestros de kinder, primaria, los de primaria son de primero, segundo y tercer grado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y esperemos la segunda etapa que sean muchos más beneficiados. Enhorabuena. Agradecemos la segunda etapa que acabamos de participar por parte de la presidenta municipal licenciada Elis Descartes. A continuación, hago la cuarta invitación al...